El Instituto Vasco de la Juventud y el Sistema Vasco de la Juventud son los dos nuevos instrumentos sobre los que se materializa la Ley Vasca de Juventud. Un texto que tiene como objetivo facilitar la autonomía de los jóvenes. No solo se trata de propiciarles infraestructuras y servicios, sino de llevar a cabo acciones que permitan su emancipación o atender todas sus necesidades en lo que se refiere a salud, empleo, vivienda o formación profesional y personal. Este proyecto trata, por fin, después de oportunidades anteriores que no han conseguido llegar a buen término, de que los jóvenes cuenten en Euskadi con una ley que responda a sus expectativas y necesidades. Una ley que saca la política de juventud de un departamento para hacerla transversal a todo el gobierno a través del Endacaritza, que busca un sistema de coordinación de todas las actuaciones y que servirá para una gestión más eficaz de los recursos destinados a las políticas de juventud. Desde el Gobierno Vasco están convencidos de que para conseguir el propósito se necesita de políticas que trabajen de manera conjunta, de manera transversal, teniendo en cuenta unas para continuar desarrollando y creando otras.